La verdad es que es difícil entenderse, muy difícil, a veces imposible. Si digo que la amo, no se lo cree, si digo lo contrario, no se lo cree, si digo blanco, resulta que es negro, y si es viceversa, resulta que es blanco. Si hablo de amor, no estoy enamorado, si hablo de guerra, se la estoy provocando, si hablo de paz, no sé de lo que estoy hablando, y si politiqueo, entonces todo se pone feo. Tener consejos, cada uno está, es su razón sana, coordinar amor desde por la mañana. Es mejor quizá para no enfadarse, es mejor callar, quizá arrodillarse, si dices verdad, no te cree nadie, si dices mentiras, ganas más que nadie. La prueba la tienen en un presidente, no dice verdad, él siempre miente, y nos sigue siempre engañando, sin que sus mentiras le hagan daño. Qué difícil es entender la vida, qué difícil es jugar esa partida, qué difícil es un entendimiento, más difícil es un confinamiento. Un confinamiento. Un confinamiento.